MAUCHON 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 Ese que te gusta la sensación de tu pelea Yo diría dale pan pan al montón de tu batea En mi visión de rastrillea Salieron los leones a comer por la carretera Así que socio dale tranquilo A la cero es que vine a partir No nos debaste aquí Fuimos no a rolling pin pero a lo lento Baila este flow violento Si no te te doy cuenta llegó el momento Se apuntaron los cinco leones pa' la brea Súbeme el bajo en la isma de crea Así que ahí no hay que esperar por ti